El Evangelio según San Marcos Cierto día se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Guardemos el mensaje de este Evangelio con una palabra condundente de Jesús. Cuando ve el espíritu inmundo en aquel hombre, le dice, cállate y sal de él. Nosotros entonces, si queremos limpiar nuestro corazón, tengamos esos dos movimientos. Callar y arrancar de nosotros el mal. Cállate y sal de él. Callarse es saber hacer silencio, saber tener capacidad de escucha, es estar como el discípulo ante su maestro. Por eso callemos todo aquello que nos impide realmente oír al Señor. No, saquemos momentos cada día para serenarlos. Tal vez sea este el momento oportuno. Cállate. Solamente emplea en escuchar. Cállate. Deja que nada te perturbe. Y escúchame, dice Jesús. Pero también dice otra palabra que es fundamental. Y sal de él. Es decir, que el espíritu inmundo me deje, salga de mí. Por eso que el espíritu del mal se arranque de mí. No digamos que yo lo arranque. Porque ¿quién es capaz de sacar el espíritu del mal? Solo Jesús, solo Dios. Por eso dígamosle hoy al Señor, Señor, sabes, de nuevo háblame. Y dile al espíritu del mal que hay en mí, cállate y sal de él. Y a mí, enséñame a callarme para escucharte. Y arranca aquel mal que a veces me tira al suelo, me derrota, me hace equivocar de camino. Y así podré avanzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.